No se preocupe por la nieve. Aunque sea Navidad, nosotros estamos aquí para lo que usted necesite. Enseguida llegará la grúa, señor. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Hombre, ¿se conoce algún remedio para que los niños estén quietos de una vez? Chico Raúl, pará. Disculpe. Nada, nada, no se preocupe. Es lo que tiene la nieve, que a los niños les encanta, ¿no? Y además, seguro que están como locos pensando en los regalos de Navidad. ¿Están como locos? ¿Locos me están volviendo a mí? Chicos, vale ya. Seguro que usted tiene muy buenos recuerdos con su padre en la nieve. Sí, sí, claro que tengo buenos recuerdos. Lo que no sé es cómo me van a ayudar los recuerdos a salir de aquí. Bueno, en momentos como este, lo mejor es respirar hondo y entretenerse con algo. Conejaleo que están montando mis hijos, imposible entretenerse. Por favor, os queréis callar de una vez. ¿Sabe? Yo jamás olvidaré la primera vez que vi la nieve. No me digas. ¿Tan especial le pareció? Donde yo nací y nunca nevaba. Y mi padre se pide un día libre en el trabajo solo para llevarme a la montaña. Él siempre dice que cuando nieva, el tiempo pasa volando. ¿Y qué razón tiene? Todavía recuerdo ese viejo trineo que me regaló para Navidad. Nos tiramos montones de veces, todo el día. Montaña arriba, montaña abajo, montaña arriba, montaña abajo, hasta que se nos hizo de noche. Cómo me gustaría hacer lo mismo con mi hijo algún día. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque para eso tendría que tener un hijo antes. Y por no tener, no tengo ni novia. Bueno, el día menos pensado esa persona llegará. Después vienen los niños y te cambia la vida para siempre. Y se convierten en lo más importante, ¿no? Se convierten en lo más importante, sí. En el centro de nuestras vidas. Supongo que muchas veces nos olvidamos de lo que de verdad se importa. Anda, mira, ya está aquí la urúa. Al final va a resultar que su padre tenía razón. ¿Mi padre? Sí. Es verdad que cuando nieva el tiempo pasa volando. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, cuando tenga hijos disfrútenlos. Porque con ellos, nieve o no nieve, el tiempo siempre pasa volando. Le dejo que antes de ir a casa voy a declararles a mis hijos una guerra. De bolas de nieve. ¡Feliz Navidad, señor Matín! ¡Feliz Navidad a ti también! Génesis, buenas tardes, la tiende Juan. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle?